Hola, el día de hoy vamos a aprender y a practicar lo que es una suma. Una suma es una operación que nos ayuda a juntar una o más cantidades, y esta se puede identificar cuando contiene el siguiente signo. El signo de más. Vamos a practicar con las siguientes sumas. Como pueden ver, todas tienen el signo de más. Pero, ¿qué debemos de hacer para poder resolverlas? ¡Exacto! Vamos a ver cuál de estos dos números es más grande. En este caso es el 6. Contamos 6 en nuestra cabeza y le sumamos el de abajo, que sería 6 más 2. Sería igual a 8. Ahora, de estos dos, el más grande es el 6. 6 más 3 es igual a 9. De los dos siguientes, el más grande es el 7. 7 más 2, 8, 9. 9 nos da como resultado. De los siguientes dos, el mayor es el número 5. 5 más 3 es igual a 8. Y por último, tenemos 8 y 0. El mayor es el 8. Y 8 más 0, pues es igual a 8. Y listo, hemos terminado nuestras sumas. ¿Ven que es muy fácil? Espero les haya gustado el video y... Nos vemos en el próximo.